¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va en este nuevo encuentro de corrientes Coenbotá? Comenzamos en Cruzúco, allá con remates del litoral con los amigos Aguirre y Dualde y después nos venimos a Solar y Corrientes con el remate de Aguay, de Antillas Sociedad Anónima y la firma Regi y Compañía y finalmente nos vamos a Cacatí en la provincia de Corrientes como siempre estamos con el remate de Ganaeras del Taragüí y Ganaera Guapeí Esto es Corrientes Coenbotá Agustín Aguirre de la firma Aguirre SRL, mercedeño por supuesto, hoy en Cruzúcoateá Agustín, un balance de este remate Bueno, gracias Isabel, Antonio por acompañarnos Bueno, la verdad que un remate ágil, un remate liberal cumpliendo con las expectativas y a veces un poquito más inclusive y bueno, ya tuvimos los comentarios de los compradores como vendedores todos satisfechos, que es lo que se ve del fruto de lo que fue nuestro trabajo ¿Qué tal anduvieron las filmaciones? La verdad que bien, medio nos retrasamos un poco a lo último con, bueno, por algunas lluviecitas que tuvimos y bueno, la verdad que terminamos el sábado a la tarde inclusive de filmar algunos lotes que se fueron demorando pero bueno, casi en su totalidad la hacienda vendida que es un poco lo que hace que se demuestre que se hace el trabajo Y hoy vimos que se van sumando vendedores y también compradores La verdad que sí, es una satisfacción para nosotros que se vayan agregando vendedores y compradores también que son parte del negocio y bueno, vieron y confiaron en ambas casas lo que hacemos remate del litoral y bueno, venimos ya con el calendario del 2015 trabajando a full para eso, ¿no? Bueno, la primera reunión con Dualde fue para hacer los remates del litoral de maquinarias Hoy también se estuvo anunciando, lo vamos a reiterar Seguramente estamos planeando para fin de abril seguramente nos pasemos algunos días más porque estamos concretando unas lindas consignaciones así que tenemos una base importante y bueno, vemos cómo se va resolviendo cómo se va resolviendo un poco la venta de maquinarias para encarar ya un remate nuevamente que nos viene pidiendo la gente que hagamos, ¿no? Este remate de haciendas del litoral sigue creciendo y va a seguir ya hasta fin de año con la gente Sí, sí, ya tenemos el convenio firmado con Canal Rural las fechas otorgadas y bueno ya un poco trabajando para lo que es el próximo remate que va a ser el 10 de abril ya tenemos unos buenos lotes de invernadas confirmados así que queremos hacer un remate muy similar a la cantidad de cabezas de hoy como fue el primer remate que tuvimos 7.000 cabezas y tratando de que salga todo y manejar hasta el último detalle que es lo que queremos hacer y trabajar con esta misma cantidad de cabezas y que todos salgan conformes, ¿no? Y permitirme decirte que hoy también estuve acompañando a LT7 en directo que también para la gente de campo que no puede ver Canal Rural lo pudo escuchar por LT7 La verdad que sí fue un anhelo que hace mucho tiempo vemos que mucha gente no tiene la posibilidad de llegar a la televisión y que se pueda hacer esto y tratar de en algún momento tratar de hacer un remate que se transmita realmente por radio y como es LT7 con un alcance importantísimo y la audiencia que tiene vamos a pensar un poquito más adelante a ver cómo armamos para que se transmita el remate entero, ¿no? Y la gente que andaba a caballo y estaba escuchando el remate arriba del caballo qué importante Es lo que es la tecnología y bueno, tratar de llegar a todos a todos la verdad que es una satisfacción para nosotros y bueno, gracias a Dios salió todo bien agradecer a los vendedores agradecer a los compradores a la familia que nos acompaña siempre que estamos a veces hasta los fines de semana que es el tiempo que podemos estar con ellos nos están acompañando y apoyando y bueno, agradecer también a los equipos de trabajo de cada firma que hacen su trabajo y se ve el resultado Javier Ulises Ávalo Martillero bueno, presenciando este remate sexto remate del litoral y acompañando a los colegas ¿cómo le va? ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo están ustedes? Saludos a la audiencia del Canal Rural como siempre participando en todos estos eventos importantes inherentes al agro a la parte agropecuaria la verdad que muy contento de acompañar a los amigos a Guerra y Golde y realmente un remate interesante muy firme con los valores muy firmes dentro de los valores que marca el mercado la verdad que un remate ágil con mucha concurrencia de gente una marcada concurrencia así que bueno que más que otra cosa que felicitarlos a los colegas por tan importante evento Bueno, se viene hablando mucho en estos días del gordo hoy estuvo bien marcado el precio, ¿no? Sí, el viernes también estuvo muy bien marcado yo creo que está firme vamos a ver cuáles son las repercusiones en el mercado porque bueno Linear es firme pero después los frigoríficos están con los mismos precios de la semana pasada y en lo que respecta al consumo un poquito más firme también así que bueno vamos a ver qué pasa esta semana ¿Ustedes están realizando operaciones directas? Sí, estamos operando directos como siempre con gordo, con ovillo y con vaca ¿Qué tal los precios? Los precios bien bien, estamos la semana pasada estuvimos cargando y esta semana también en ovillo manejándose entre los 30, 50 y 31 pesos y con un poco de plazo 25 y 30 días y la vaca 28 pesos 27, 50 así que bien yo creo que bien operando fluidamente dentro de los valores que marca el mercado obviamente ¿El ternero todavía no salió de esta zafra, no? No, está saliendo algo y lo que está saliendo están con con un precio que este bastante digamos pretendiendo sacar 25 pesos vender en 25 pesos hoy se vendió el ternero livianito 25 y 26 pesos acá Sin Dualde de la firma Dualde Compañía ¿Cómo le va Martín? Buenas tardes bienvenido felicitaciones Bueno, muchas gracias Isabel la verdad que contento recién finalizado el remate calculo que ha sido un remate exitoso remate en litoral ha cumplido se ha vendido toda la hacienda y sobre todo un remate ágil eso es lo que nos interesa a nosotros El sexto remate ya desde que comenzaron Exactamente el sexto remate y bueno como podrán haber visto en la pantalla también con un calendario muy lindo de remate para todo el año Me ha contado cada dos meses prácticamente ¿no? Cada dos meses prácticamente el próximo remate el 10 de abril acá en Sociedad Rural así que bueno esperamos que la gente tanto comprobadores como vendedores se hayan ido conformes creo que se ha vendido a precio acorde con el mercado ni los máximos ni los mínimos siempre como pretendemos nosotros que haya un equilibrio entre compra y venta Si, las ofertas y las demandas fueron acorde a lo que es la realidad Lógicamente acorde a la realidad y bueno se ha vendido a mucha gente que han venido acompañando acá en el recinto para nosotros muy importante la compañía de la gente realmente lo que ha hecho siempre lo que ha distinguido el remate del litoral ha sido el gran acompañamiento que tenemos ¿no? Como dice el refrán de Martín Dualde vamos yendo ¿cómo vamos yendo con el frigorífico? Bien, bien vamos yendo bien gracias a Dios es otra por así decirlo otro proyecto y algo que realmente anhelamos poder cumplirlo sobre todo para nuestra zona para Curuzúco Batia que actualmente está Céfalo calculamos que si Dios quiere la empresa terminaremos de construirlo no queremos ser tan optimistas pero creemos que en junio y julio tendríamos que estar trabajando así es ya está en la pantalla de Corrientes con Botá detallado todos los servicios que prestan así que felicitaciones una vez más y seguramente el 10 de abril nos estamos bien bueno gracias Corrientes con Botá por acompañarnos y los esperamos con mucho gusto las puertas están abiertas el 10 de abril lo esperamos aquí con nosotros muchas gracias